Cuoco Mimmo Cuoco Concilio Vediamo se segna il quindicesimo gol Pallonetto e la regla E' riuscito finalmente il pallonetto Ingancia bene Napoli Sene di finte, salta luogo Tiro, parlo, pull Ragol di Napoli E' riuscito Un filato auto Grande pizzerino Cerrato 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 Cerrato, c'è un filo No, 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 no. Espaveras en vantaje. C'está el gol. ¿Vedamos de quién? No tenemos presente el número detrás de la magia. ¿Se trata del número 3? Lamberti. Lamberti. Vantaje a Espaveras. Napoli. El pasaje. Per consiglio. Consiglio. No puede equivocarse. Consiglio. Per la rete. Di Mirko. Consiglio. E' il senatore. Pallone ancora dietro per Siano. Siano si accede il tiro e lo ha dato. Va a beffare. Il tiro. Il gol di Siano. 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 el tiro de paso el tiro el tiro el tiro el tiro el tiro ahora está justo Sara Cinesca el tiro 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 las ventas la vaca ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!